Bueno, Bauti, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Contento con lo que pasó el fin de semana o no? Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias. Televisión Esquina y Actualidad Esquina, que me apoyan mucho para los torneos y todo eso. ¿Cómo fue el torneo, Bauti? ¿Dónde jugaste? ¿En corriente? ¿El viernes y sábado o sábado? Viernes y sábado, porque el viernes jugamos bien, pero a la noche empezó a llover y al otro día me dijeron, bueno, vamos a tratar de terminar todo hoy porque para el domingo está pronosticado lluvia. ¿Cuántos partidos fueron Bauti durante el fin de semana? Fueron siete partidos. ¿A un solo...? No, cinco partidos fueron, sí. ¿Cinco partidos? ¿A cuántos sets se juega? Primero era nueve games, pero a partir del sábado se empezaron a jugar a seis porque por la lluvia y no nos iba a dar tiempo. ¿Te acordás contra quién jugaste o no? Sí. ¿De qué ciudades son? El primer partido jugué contra uno de ahí de Corrientes Tennis Club. Gané nueve-tres. El segundo jugué contra un chico de Ituzangó, que se llamaba Axel Duarte. Le gané seis-cuatro. En cuarto de final le gané a Gasparini Bruno, seis-dos. En semifinal le gané a Facundo Duarte, seis-uno. Y en la final a Ignacio le des más seis-tres. Bueno, ¿el resultado fue un trámite o no? Sí. Porque ninguno de los partidos no fue difícil, ¿no? ¿En qué categoría estás jugando para que sepa la gente Bauti? Sub-10. Y a partir de ahora, la novedad es que quedaste como número uno de la provincia. Sí. Y con ese resultado me invitaron a participar del Nacional por Equipos de Sub-10, que se va a hacer en Olavarría. El... Me parece que es el... El 2 de abril nos dijeron. Sí, el 2 de abril. Bueno, ¿y cómo vas a entrenar estos días? ¿Quién es tu profe? ¿Cómo estás? Nacho Solomirado, que le tengo que agradecer mucho. Mucho le tengo que agradecer a Nacho. Es una buena persona, Nacho. Sí. Bueno, y fíjate vos, vas a estar integrando la... Sí. La selección correntina. La selección correntina para jugar en el Nacional. Bueno, sos el campeón provincial. El número uno de la provincia de Corrientes. Eso lo tuviste, te pusiste a pensar, ¿o no? Que sos el número uno de la provincia de Corrientes. Sí, sí, mucho. Bueno. Bueno, ¿qué expectativas tenés para el 2 de abril? No, de acá al 2 de abril entrenaron un montón. Nachito, entonces va mucho trabajo a tener con vos, ¿no? Sí. Van a tener que hacer doble turno seguramente, ¿eh? Sí. Porque van a tener que representar bien a la provincia. Bueno, Bauti, antes del viaje seguramente vamos a estar de nuevo charlando con vos. Así que te felicitamos y lo mejor para esta nueva instancia que se viene, que es el Nacional. Bueno, muchas gracias. La noticia, Eduardo, que, bueno, es el número uno de la provincia porque todos los demás pasaron todos allá a sub-12. A sub-12, así que él quedó como dueño absoluto de la categoría. Bueno, por los resultados vemos que fue un trámite, ¿no? Sí, la verdad que Bauti nos sorprendió, 9-3, 6-1, 6-2. Bueno. Y cómo se acuerdan el nombre de todos los chicos, así que lo felicitamos de nuevo y vamos a estar siempre acompañándote. Y la mejor de las suertes en el Nacional, entonces. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias.